Si muere como una mártir, la cubriremos con la bandera. Es lo que dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan de esta pequeña en un congreso de su partido en Karaman Maras. La pequeña de seis años y vestida con el uniforme de las fuerzas especiales turcas, las llamadas boinas granates que luchan en Afrin contra las milicias kurdas, fue subida al escenario entre lágrimas. Mira lo que tenemos aquí. Niña, ¿qué estás haciendo aquí? Tenemos a nuestras boinas granates, pero ellas nunca lloran. Ella lleva la bandera turca en su bolsillo también. Si muere como una mártir, se la envolverá con ella. Ella está lista para todo. ¿No es así? Sí, dijo la pequeña. La oleada de críticas no se hizo esperar y medios de comunicación de todo el mundo cargaron contra el presidente. También en Turquía, el exministro Yasar Okutan dijo en una entrevista que Erdogan usaba a los niños para ganar votos de cara a las presidenciales y que no haría algo parecido con su propia nieta. Vamos a tomar la mano loca. Vamos a hacer parte de en puede ver 명 Facionar Doge y vamos a hacer parte de la índole. Vamos a hacer parte de la índole o no bien y, ya cosas así. Vamos a hacer parte de Soleil.